¡Eso hay que medirlo! ¡Damín! Seguimos con Micaela Enrique ¡Damín! ¡Eso hay que medirlo! ¿Cómo no lleves tú el metro, macho? ¡No, no, no! ¡Está muy justo! ¡No, no, 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 no. ¡No lo tengo claro! ¡Cristina! ¡Cristina, eso no está claro! ¡Está muy cerca! ¡Tongo! Micaela no ha venido Amelia Bravo Amelia Bravo está Leticia Gómez Bravo La mitad de los que tiran con la China A ver, espera Si fuera sin China No, que tal Aleti, te explico No lo digo por eso Donde de la China Tanto para adelante como para que Con fuerza aleti, inténtalo Va bueno, va bueno, va bueno Ha sido bueno, buen lanzamiento Juanma Fernández Ángel Montesino Vamos Juanma Santiago, me va a Guilla No para Salud Salud